Colombia es escenario de una competencia militar que busca perfeccionar la lucha contra el terrorismo de tropas militares de 21 países del continente. Juan Carlos Aguiar desde Bogotá nos habla de los retos que enfrentan los participantes en estas Olimpiadas Militares Antiterrorismo que se desarrollan en el departamento de Tolima. Pruebas diseñadas para exigir a los mejores hombres del continente. Ejercicios que recrean las condiciones más difíciles de un combate. Retos que plantean las peores adversidades para la supervivencia de los uniformados de América que luchan contra el terrorismo y el narcotráfico. Nosotros vamos a poder garantizar que la seguridad hemisférica sea cada vez mejor y el intercambio y el apoyo entre nuestras fuerzas especiales, entre nuestras fuerzas militares y nuestras policías sea aún mayor. El epicentro de estas Olimpiadas Militares Antiterrorismo en las que compiten delegaciones de 21 países es el fuerte de Tolimaida, en el corazón mismo de las Fuerzas Armadas de Colombia. Varias disciplinas miden las destrezas de los ocho integrantes de cada equipo que se juegan todo por ser los mejores del continente. Son las pruebas de más alto nivel en las que yo he pasado en cinco competencias que ya he tenido en Fuerzas Comando. Más puntaje de lo técnico que lo físico, pero sí han estado muy fuertes. Independientemente del ganador o del segundo o del último, yo creo que es ser interoperativos y volvernos conjuntos para que el terrorismo no tenga fronteras. Desde Estados Unidos hasta Argentina, las banderas de América convierten este campo de operaciones en un escenario multicolor que, más allá de las fortalezas y las técnicas de guerra, miden el honor de cada combatiente. Intercambiar tácticas y información, entender nuestras perspectivas de su país, su situación. 17 pruebas, 21 equipos, 9 días de competencia. Y al final, solo uno se llevará el trofeo que lo cataloga como el mejor del continente. Sin embargo, todos, sin excepción, regresarán a sus países para continuar con una guerra sin tregua y entregarle a los hijos de América un mundo mejor. Estos hombres no solamente compiten contra los equipos de otras naciones, también luchan contra las dificultades de una región donde por décadas se han entrenado los mejores combatientes de este país. En Tolemaida, centro de Colombia, Juan Carlos Aguiar, Univisión.